Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos al nivel 5 de código naranja y vacío nacida en plantas contra zombies héroes y sin más preámbulo, vamos Pomelo empieza con 5 de salud y una nuez, revienta ese fruto amargo, no, en serio, reviéntalo Vaya doctor Zombos Dijo en serio Bueno, no me parece justo lo que dijo El pomelo puso un junco eléctrico El junco eléctrico del salvaje oeste Bueno, vamos a crear un bailarín suplente ¿Dónde? ¿Qué tal dónde está el junco eléctrico? Me pone un... Un truco de planta La verdad es que no sé cuál es el mejor entre las plantas y los zombies Pero si saben cuál es, díganoslo en los comentarios La verdad es que tuve mucha suerte con las plantas que llegué a completar 60 niveles Bueno Creo que deberíamos destruir al pomelo con algo El cañón de zanahorias Y hasta me dan ganas de conseguir a la beta zanahorina La verdad es que tendré que gastarme 1500 gemas en eso Oh, puso un cacahuete Y otro cañón Creo que sé que es de la versión china No, no sé por qué no es compatible con mi teléfono Y no sé por qué no es compatible con mi teléfono Bueno Bueno Ay no Me pone un come piedras Y eso es todo La verdad es que no sé qué le pasa No, no sé qué le pasa al pomelo Bueno Ya destruimos todas sus plantas Qué bueno Y comenzamos con 7 soles O sea que ya vamos en 6 turnos Bueno Para este frijol Le tenemos una buena consecuencia Le tenemos consecuencia al pomelo Por poner un frijol Por poner un frijol Y mejorarlo Bien Esto destruye Todo tipo de plantas O sea No es como La bola gigante Creo que está basada En las trampas De la ciudad perdida Ah Un Un bebé Seguramente la pera zombidita Regresó Acaba de regresar Del plantas contra zombies Dos al plantas contra zombies Héroes O es idea mía ¿Qué es lo que está pasando? Qué bueno que rebotó esa nuez Si no, estaríamos perdiendo Bueno Ya se quedó sin escudos Bueno Solo le queda una vida Y nos dan este zombie Y va a lanzar su sombrero Lo sabía, ganamos Y el pomelo se quedó al revés Eso es muy gracioso Está al revés Bueno Desbloqueamos Desbloqueamos un nuevo Un nuevo cómic Pso Y Kik Dos pasos más para los zombies Bueno Ya desbloqueamos Unas gemas Espero que les haya gustado Si eso sí, coméntenmelo Y feliz aniversario Y adiós